estamos en la ciudad de oaxaca estamos en el zócalo y tenemos algo bien exótico aquí la fruta esto que se ve aquí son unas uvas que se llaman dedos de bruja de nuestros ya los conoce estos también pero esto se llama pitajaya muy sabrosa parece al kiwi y ésta se llama rambután muy delicioso debe venir a probar esto aquí en oaxaca saludo para amiga marie de francia uy uy messiah estamos va a empezar a llover estamos en oaxaca oaxaca a través de turismo méxico